Buen día mis queridos muchachones de YouTube. En esta edición les traigo una nueva review de un tanque que en lo personal me gusta muchísimo. Es el IS-3M de la marca Trompeter en escala 1.35. Cuando estaba buscando una maqueta de un IS-3, estaba en la duda de si elegía esta maqueta de Trompeter o la de Tamilla. Pero como siempre el bolsillo es el que termina tomando la última palabra, así que tuve que elegir la de Trompeter. Si se preguntarán, ¿cuál es mejor, la de Tamilla o la de Trompeter? Es difícil de contestar. Ninguna es mejor que la otra. Las dos son maquetas diferentes que al parecer son para públicos diferentes. Por ejemplo, la de Tamilla tenía mejores acabados, mejores piezas y por sobre todo un poco más de calidad, pero era un IS-3 común. La de Trompeter ciertamente es un IS-3M, ya que las piezas de la torreta tienen textura, que vamos a ver más adelante. Y el precio era realmente competitivo. Era exactamente la mitad del precio de Tamilla. Ciertamente no hay una maqueta mejor que la otra, sino que son dos gustos diferentes, ya que en unos aspectos una maqueta es mejor que la otra, pero en ninguna es la mejor de entre las dos. Y realmente a veces es bueno tener varias opciones. Entre los aspectos positivos, el que más cabe destacar es el precio. En esto es infalible, ya que sale la mitad o menos de la mitad que su contraparte en la competencia, como bien mencioné anteriormente. También la textura en la torreta es algo que me encantó y está muy bien hecho. Veamos si se puede ver bien. Ahí se puede apreciar bien que tiene una textura muy muy linda. Que algo en la competencia, cuando digo competencia me refiero al IS-3 de Tamilla, no pudo hacer o no quiso hacer. Vaya a saber cuál de las dos. También me gustan las marcas de las soldaduras que tiene, que se pueden apreciar también en la torreta. El hecho de que es un IS-3M y no un IS-3 común, se puede notar, como mencioné, en el tema de la torreta y el tema del cañón. En lo personal me gusta mucho más el IS-3M que la versión IS-3 común. Y las orugas no tienen la característica tirante que siempre vienen en todos los tanques. Ya saben, cuando ponemos están bien estiradas. Estas no, estas tienen un poquito de lo que se conoce como SAG. Que realmente me sorprendió bastante. No es algo común de ver en los tanques. Y en esta maqueta, si bien no se nota porque está este faldón en el costado, es algo positivo para tener. Realmente esta maqueta es muy linda. ¿Cómo podrán apreciar? Se arma muy bien. Es relativamente fácil. Tiene un precio accesible. Y tiene detalles muy, muy buenos. Incluso pueden apreciar aquí. Tiene el relieve de los números del serial del tanque. Que son esos pequeños detalles que realmente cuando uno los empieza a apreciar te vuelan la cabeza. Son muy, muy buenos. Algo que realmente me saco el sombrero al señor Trumpeter por lograr una buena maqueta a un buen precio. Lamentablemente, como toda maqueta, hay cosas buenas y hay cosas malas para analizar. Entre los aspectos negativos, tengo que destacar que hay flash. No es mucho, pero sí bastante persistente al punto que se torna muy molesto en todas las piezas. Hay marcas de yectores muy groseras. Muy, muy groseras. Que por suerte se pueden tapar, pero sí hay que darle un poquito de corte y confección. Ya que si no, a veces se complica en la unión de las partes. Hay piezas deformadas, especialmente en la torreta. Si bien lo pude tapar aquí y aquí, de este lado. En la unión es muy grosero el hueco enorme que tiene. Y se nota que el diseño está muy, muy mal. Por suerte con un poco de puti y lijando con mucho odio y mucho enojo. Se lo puede arreglar bastante bien. Pero es algo a tener muy en cuenta en estas partecillas aquí. A ver si se puede enfocar bien. Lamentablemente mi cámara no es de lo mejor. Un poquito más de luz. Ups. Como verán, aquí se puede ver donde estaba bastante feo la unión. Eso es algo que realmente me molestó muchísimo. También otra cosa que si bien anteriormente mencioné que las orugas son más grandes. Y no tienen esa tirantez. Si realmente me costó muchísimo el pegarlas. Ya que parece que el material es extraterrestre. Porque casi no tenía ningún pegamento que me las lograra pegar bien. Sinceramente no sé cómo se han mantenido unidas hasta este día. Pero es algo que realmente tengan en cuenta muchachones. Porque me costó mucho más de lo que me hubiese gustado al tener que pegar esas orugas. También hay que poner un poco de puti en varios lugares. Porque las uniones a veces eran las uniones de las piezas. Literalmente podía meter un elefante. Porque estaban muy muy separadas. Y eso es algo que molesta. El tener un poquito una linita aquí y allá de puti está bien. Pero el tener que rellenar un cráter con puti. Eso es algo muy muy pero muy que muy molesto. Es un aspecto muy importante que a veces a algunos de ustedes les molestará. Como me molesta a mí. Así que ténganlo en consideración. Para terminar. Si bien tiene aspectos positivos y negativos. Realmente yo estaba con otras ideas en la cabeza. Por eso creo que mis expectativas eran más de lo que merecía la maqueta. Ya que si bien no renegué mucho ni me enojé mucho. Les puedo decir que no es una maqueta que realmente disfruté mucho al hacerla. Tenía muchos problemillas chiquitos. Que poco a poco de a uno siempre se van acumulando. Y en vez de disfrutar una maqueta uno termina ya bastante enojado. Y lamentablemente fue el caso con esta maqueta. Por eso les doy una calificación final de un 7 de 10. Porque realmente no era lo que yo esperaba en términos de calidad. Si en términos de producto final me gusta muchísimo como queda. Pero el armarla es algo que con sinceridad les puedo decir que no me gustó mucho. Realmente no lo disfruté tanto como me hubiese gustado. Renegué bastante con algunas piezas. Renegué bastante con el puti. Con las uniones. Y es algo que a estas alturas del partido uno no debería estar haciendo. Si bien uno entiende lo que paga. A veces sería conveniente subir un poquito más la calidad. En fin. Bueno muchachones. Espero que les haya gustado esta review. No se olviden de que cualquier pregunta que tengan la pueden hacer en los comentarios. Y tampoco se olviden de darle un like y suscribirse para estar al tanto de los nuevos videos que voy a seguir subiendo al cabo de las semanas. Espero que les haya gustado todo. Y les mando un saludo.